Bueno, nada, aquí Cadero, presentando el nuevo tema de Ander Record, Sexo y Combate. Vamos a darle, Cadero, que esto es candela. Hay que ser rebate. Jalan, eres un loco. Solo te he puesto a brindar algo tan natural. No lo tomes a mal. Que todos nacemos del checho, checho, checho. Mucho gusto me presento, dale así y no se miento. Quiero que me baile, nena, muestra tu talento, muestra el condimento. Rompe el pavimento, no pares de darle goza del momento, miento. Ha llegado tu tormento, no soy el que manda, soy el tu sargento y entro. Yo de nada me arrepiento, soy el que mata, llevo al c***o al templo y entro. Efectuando movimiento, soy un galponero y meto el c***o adentro, al centro. Mi polla, mi polla, mi polla, centro. Mi polla, mi polla, mi polla, combate, bate, bate, dale combate, bate, bate. Sale combate, bate, 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 sale combate, bate, bate, búscate. Jala, eres un loco. Solo te puedo brindar, checho, checho. Algo tan natural, checho. No lo tomes a mal, checho, checho. Que todos nacemos del checho, 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 checho. Suave, este es algo sin malicia. Yo traigo el meneo que a ti te desquice y te pone mal. Cuando sientes mi caricia, esto a ti te encanta, pa' ti es una delicia. El sexo que te doy, yo te encanta, mami, oh. Esto es rumba pa'l barrio, pa' que tú lo goces en cualquier horario. Checho, checho. Algo tan natural. Checho, checho. No lo tomes a mal. Checho, checho. Mi polla, mi polla, centro. Mi polla, mi polla, mi polla, combate, bate, bate. Sale con bate, 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 sale con 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 bate, 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 sale con bate, bate, sale con bate, 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 sale con bate, 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 bate JV, Bandel Records, DJ No se te olvide Solo aquí Polla, mi Polla, mi Polla Centro, mi Polla, mi Polla, mi Polla Debuscate Sale con Bate, Bate, Bate Dale combate, bate, bate, dale combate, 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 bate, bate, dale combate, bate, dale combate, bate, bate, dale combate, bate, bate, dale combate, bate, bate, dale combate, bate, 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 dale combate, bate, 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 dale combate, bate, 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 dale combate, bate, 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 bate Suena de perreo, suena de perreo, suena de perreo, suena de perreo, suena de perreo. Jalan, eres un loco. Jalan, eres un loco. Como nada mi gente, aquí con Bande Record. Un saludo muy especial para Alex y Tito de Jaguar. Aquí su música está de pinga jero, vamos a escucharla. Tienen muchos temas, su música está pegando en muchos lados, en Bogotá, Cali, Medellín, vamos a darle. Bueno mi gente, los invito a que nos visiten en la página de Facebook y Youtube, Bande Record Company, y que les por supuesto que nos gusten.